Soñé con noches de placer, las que solíamos tener Y cuando desperté no estabas ahí No me gusta verte ir, baby quédate aquí Para hacer algo especial, olvidar todo ese drama Tu ex sigue jodiendo, tus padres discutiendo Déjame entrar, tu corazoncito sanar Te llevo pa' la tienda Gucci, te compro todo lo que puyo Conmigo nada te va a faltar, todo original, todo de marca Y no eso nada más, sonrisas de más Baby, sal de la rutina La calle me encanta ese party Y tu forma de ser, me hace enloquecer Digan lo que digan, por ti doy mi vida Como te hago entender, contigo quiero envejecer Yo sé que no es fácil ser tú, brillas en la multitud Yeah, I'm really social People don't fuck with you When you're ready, just send me the cue Y le lleven el Mercedes, me pide que papi tiene Yeah, ya te me reír, esta noche te voy a comer la cherry Enrolame un poco de ti Baby, que esto no está fácil Vámonos ya pa' Miami A la calle me encanta ese party Y tu forma de ser, me hace enloquecer Eh, digan lo que digan, por ti doy mi vida Como te hago entender, contigo quiero envejecer Vamos pa' la calle, me encanta ese party Y tu forma de ser, me hace enloquecer Eh, digan lo que digan, contigo quiero envejecer No te hago entender, contigo quiero envejecer Mi, 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 mi dedito, mi dedito, MTO, baby Fresh Vamos pa' la calle, me encanta ese party Y tu forma de ser, me hace enloquecer Eh, digan lo que digan, por ti doy mi vida Te hago entender, contigo quiero envejecer Que si te hago entender, contigo quiero enverjecer No te hago entender, contigo quiero envejecer Muevece Estar Todó que era día Gracias por ver el video.